Una Iberia universal, Isaac Albeniz Iberia. Isaac Albeniz es, sencillamente, el primer músico español que alcanzó fama internacional después de los siglos de oro. Su Iberia, uno de los mayores monumentos pianísticos de todos los tiempos. Había nacido en Camprodón, Girona. Fue un niño prodigio que dio su primer concierto de piano a los cuatro años. Desde chico asombraba a los públicos con alardes casi circenses. Con una beca del rey Alfonso XII, estudió en el Conservatorio de Bruselas, en Barcelona, con el gran musicólogo Pedrel. A los 25 años, emprendió la aventura de venir a Madrid, donde realizó tareas musicales variadas. Triunfó como virtuoso en París en 1889. Le llamaban el Rubinstein español. Trabó amistad con notables compositores, Indy, Chausson, Forêt, Dicasse. Su casa se convirtió en centro de acogida de músicos españoles como Falla y Turina. Le contrataron para trabajar en Londres, en el teatro musical. Eso le dio tranquilidad económica, pero condicionó su libertad creativa. Pasó a depender de un millonario, Manny Kutz, que le encargó poner música a una serie de libretos que él había escrito. A la larga, eso se convirtió en una pesada cadena. Con el paso del tiempo, Albenis fue disminuyendo los recitales y centrándose en su actividad como compositor. Los últimos cuatro años de su vida los dedicó a Iberia, su magna obra. Hace poco se han recuperado algunas de sus obras escénicas, como Pepita Jiménez, basada en la novela de Don Juan Valera, y Merlín. Son hallazgos interesantes para los musicólogos, pero palidecen absolutamente ante Iberia. El significado de su música parece claro. Albenis representa la superación y profundización del nacionalismo romántico. Puede comparársele, por tanto, con lo que hicieron, por ejemplo, Borsak o Béla Bartók. No se trata de una pura recopilación costumbrista, folclórica, sino de una ambiciosísima recreación. Albenis no describe, sino que evoca un sueño y lo hace, no lo olvidemos, desde la nostalgia del exilio. Esta empresa personal posee también una enorme trascendencia para nuestra música. Lo proclamó Don Manuel de Falla. Tiene un significado nacional mucho mayor que el de un documento histórico. Es la Andalucía de los tiempos pasados, que desaparecen a través de la música. Por eso abrió a los músicos de España el camino de un arte noble y profundamente nacional. Por esa vía continuaron luego el propio Falla y su amigo Federico García Lorca. La suite Iberia, que conocemos, comprende cuatro cuadernos, cada uno de ellos con tres títulos. Solo Lava Pies se escapa del ámbito andaluz. Sabemos que pensaba también abrirse a otras regiones españolas. Él había vivido en Antón Martín y esa obra quiere reflejar, como dice Jacinto Torres, un olor a fritanga de churros y ropa colgada secándose al sol. Pero junto a los ecos del organillo suenan también aquí los ecos de un tango habanera y hasta del villancico popular campana sobre campana. Todo eso desemboca en una partitura de enorme dificultad técnica, un verdadero laberinto. Le dijo a su amigo Malatz, es tan difícil que no creo que nadie pueda tocarla salvo tú. Y como en toda la Iberia, más allá del necesario virtuosismo, está la complejidad de la interpretación. Debe tocarse, decía, socarrón, seco y canalla. El resto de la Iberia nos conduce por esa Andalucía soñada tan atractiva. Evocación, el puerto, el corpus en Sevilla, Rondeña, Almería, Triana, una seguirilla estilizada, el Albaicín, el Polo, Málaga, Jerez, para desembocar con eritaña en una especie de sevillanas de movimiento perpetuo e inacabable. Todo un mundo de gran complejidad y profunda poesía. Por eso lo valoró tanto una sensibilidad tan exquisita como la de Debussy. No ofrece temas populares, sino atmósferas. La alegría de la mañana, el vino fresco de una posada, imágenes. Nunca la música ha alcanzado expresiones tan diversas. Los ojos se cierran, como fatigados de haber contemplado tantas imágenes. Todavía mayor es el elogio del exigentísimo y ascético Olivier Messiaen, radical enemigo de cualquier pintoresquismo superficial. La Iberia es la maravilla del piano, la obra maestra. Sobresale por encima de Chopin, de Beethoven, de Mozart, de Debussy, de Schumann. ¿Son conscientes los españoles incluso los más cultos de esta riqueza? Para los intérpretes, la Iberia es un examen dificilísimo. Además de enorme técnica, requiere una comprensión del ritmo y del espíritu de una obra realmente compleja. Una prueba concreta. Hasta Daniel Barenboin, que puede parecernos infalible, ha confesado sus dudas. Después de años de preparación, ha llegado a interpretarla en público, pero el resultado, sin ser malo por supuesto, ha distado bastante del ideal. Sin caer en el fácil chovinismo, son especialmente recomendables las versiones de algunos intérpretes españoles. Alicia de la Rocha, Rafael Orozco, Guillermo González, y aunque no sea tan famoso, la grabación clásica de un pianista extremeño, Esteban Sánchez, al que yo pude escuchar en el viejo conservatorio de Madrid, en la calle San Bernardo. Después de oírla, confesó Barenboin. Poco me queda por añadir. Para algunos fragmentos, las versiones de Claudio Arrau y Cubiles también resultan muy atractivos los arreglos orquestales de Fernández Arbós. Federico García Lorca, tan amante de la música, supo ver la entraña poética de Albenis. Oh dulce muerto de pequeña mano, oh música y bondad entretejida, oh pupila de amor corazón sano. Isaac Albenis pensó titular su obra España, sin más. No pudo hacerlo porque otras obras recientes ya habían elegido ese título. Por eso acabó adoptando Iberia. Da lo mismo. Un gran compositor catalán convirtió su amor por las tierras y las melodías de España en una música universal.